Música Si por ese de acuerdo se tomaron de su bote Si por ese de acuerdo se tomaron de su bote Se soltaron chula FATALITY Maravilla 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 Sabimos Sabimos Yo a veces hago con mi hermano cuando hay apagón Yo a veces hago con mi hermano a la sombra y hago animalitos de sombra Y figuritas con las manos de sombra Que me importa Que me importa Eh, ¿y esto se acabó? ¿Qué ha pasado aquí que no entiendo nada? Eh, ya es tiempo de diversión A jugar con las palabras y a descubrir la magia de contar y recitar Cinco dedos de las manos Cinco años de follón Diez deditos en dos manos Y en los dos pies también son Diez es el número perfecto Lo dicen los sabios No yo Curiosidades Del diez Averigua, preguntón Pues a preguntar yo vengo A terminar Y a jugar Sí A terminar y a cerrar otro capítulo Pero como que cerrar Si esto apenas empieza Bienvenidos a vivir Un golpe Casi las diez emociones Más comunes del ser humano Que comience la pasión Uff, qué susto Y yo pensando que me había perdido la diversión Eso si no me lo perdonaría Sería muy triste Recuerdo con tanto cariño En aquella vez cuando nos presentaron A Lourdes Díaz Canto Nuestro primer programa Voy a contarte un secreto Bien alegre No de llanto Conozca a una abuela duende Es Lourdes Díaz Canto Cienfueguera y escritora De poesías y de cuentos Más de ochenta premios tiene Es real No es un invento De lobo De lobo Un pelo Yo tomo con estas locuras mías Juego con Sara y Andrés Campamento de alegría Deben ser los duendes Lourdes Quienes me traen A tu encuentro Si no les gusta mi historia Cada cual cuente su cuento Uy si que es nervioso Nuestra primera vez en televisión Nunca pensé que aprendería tanto de literatura Ya quiero leerme los diez libros Más vendidos en todo el mundo Yo no sabía que leer era tan divertido Pero lo que no entiendo Es por qué llevan tanto tiempo hablando del número diez Les confieso que al principio estaba un poco desorientada Pero ahora estoy preocupada Porque tengo miedo a equivocarme Muchos creadores del territorio le agradecen su éxito Muchos creadores del territorio le agradecen su éxito Aquí donde los sueños de un... Pero ya entendí Lo importante es participar y divertirse A ver, ¿a quién le gusta jugar a los trabalenguas y a las adivinanzas? Yo me sé uno que le enseñó Con un escritor llamado Lázaro Agua para el paraguas Y para el agua sol Para pisor desagua Agua para agua y sol Y él se atreve a decirlo No me digan que no Agua para el paraguas Y para el agua sol Para más y sol desagua Agua para agua y sol Agua para el paraguas Para agua y para el saguas sol Para par y sol desagua Agua para agua y sol A mí lo que más me gustó fue conocer la historia del pueblo pirata ¿La recuerdan? El alcalde fue quien hizo el diseño de restauración Adecuada de cada una de las casas Cuando se planteó la idea a los habitantes Enseguida los atrapó al entusiasmo Eran barcos marineros Lindas embarcaciones Que parecían estar navegando Como un pueblo del mar Y ese vecindario Se llamó pueblo pirata Pues sí Porque cada casa portaba la bandera de la calavera solitaria Una bandera negra Habían de todos los colores Rojo, azul Y una bandera negra Verde, amarilla, ocre Una bandera negra Cualquiera Menos negra Yo el sábado fui a la playa Y miraba con disimulo A ver si veía las casas barcos Ah, y entre la arena buscaba A ver si veía la luna que estaba de vacaciones ¡Qué locura, eh! Tan loco como aquella cebra Que se enamoró del cruce peatonal ¿Recuerdan ese escritor? Se llamaba... Ariel, se llama Ariel ¡Ariel! Pues yo adoré hablar de las abuelas Y conocer a aquellas abuelitas Escritoras, surtidoras de cuentos y versos Aprender los poemas Y reconocer que las abuelas son las mejores del mundo Mi niño esconde la duda Tras el manto de su piel Porque mi niño no tiene a mamá para correr Pero los cuentos del mundo Ronda quisieron tejer Ya mi niño no está solo Personajes van con él ¡Gracias! Yo disfruté la fortuna Que me brindaron los juegos Y entre razones y ruegos me invitaron a soñar muy cerquitica del mar En la ciudad de Cienfuegos ¡Gracias! 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 Recordar es volver a vivir Pero la verdad Pero la verdad que aún no entiendo por qué siguen hablando del número 10 ¿Verdad que no recuerdas de nada? Es que estamos en el programa número 10 Ah, pues ya basta de remembranzas Empecemos esta décima aventura Y que comience Diminutos ¡Bien! ¡Bien! Ahora sí estoy seguro que no te enteras de nada Pero si Diminutos ya se está terminando Terminándolo Diminutos ya se acabó ¡Corte! ¿Cómo? Entonces sí me lo perdí ¿Y ahora qué hago? ¡Sencillo! ¡Regresa la próxima semana! ¡Diminutos! ¡Gracias! ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!